Zapatero ha anunciado que España construirá vías férreas y carreteras en África Occidental. Así se lo han tomado en África. Acojonaos, miles de personas abandonan al saber que Magdalena Álvarez va para allá. No, no queremos que Magdalena Álvarez, vámonos, vámonos, vámonos. Sí, prefieren exiliarse. Es duro, pero prefieren exiliarse que depender de un tren de cercanías español. Eso es así, ¿eh? Las reacciones no se han hecho esperar entre los afectados por esta noticia. Este es un mensaje para todos los españoles. No queremos vuestros trenes, ¿está claro? Y si os ponéis muy tontos, estamos preparando unos soldados de élite como este que tengo aquí al lado, capaces de todo. Este tío es capaz de ganar una guerra al solo. Este es un destructor. Es ultraviolento. Este tío es capaz de cometer actos de una atrocidad extrema. A mí mismo me da miedo cuando le miro. Está majareta el tío. Así que si tenéis huevo, venid. Venid a poner trenes si queréis ver a las caras con este. Mira qué mirada tan sanguinaria. Mira, yo es que no deseo ningún mal, pero ninguno. Pero claro, habéis venido vosotros a poner el dedito ahí en la llaga. Como que tenemos que tener trenes y trenes. Pero bueno, prefiero que sea él el que os explique su capacidad destructiva. Bueno, quizá mi compañero me ha sobrevalorado un poco, ¿no? Tampoco soy aquel soldado que diga... Destructor, destructor... A ver, que tengo mi genio, pero vamos, a mí lo que me gusta de verdad es cantar. ¿A qué acojona, eh? Bueno, chicos, hasta la semana que viene que yo seguiré entrenando a este asesino. Gracias. Gracias.